Faja reductora simple Reductor de peso denominado faja reductora simple compuesta por imanes permanentes y 8 tipos de vibración que estimulan la parte corporal deseada, permitiendo incrementar la tonicidad muscular y facilitando la pérdida de peso. La designación de simple es por la práctica de su uso, fácil manejo, incluso puede ser conectado directamente a su automóvil, lo cual la posesiona dentro de los aparatos de este tipo más vendidos a nivel mundial desde hace 6 años. Posee 4 imanes que crean un gran campo magnético alrededor de la parte del cuerpo seleccionada para tratamiento, incrementando la irrigación sanguínea por la piel y las áreas circundantes, a la vez de mejorar los procesos digestivos para una rápida absorción de los alimentos y eliminación de los desechos orgánicos. Fundamento del cinturón 1. Masaje de vibración 5 motores de fuertes y altas velocidades destructores y movilizadores de grasas, diseñados para dar forma a tu cuerpo, con una velocidad de 5800 RPM. Los diferentes modos de vibración son en ciclos, en intervalos, en forma de presión digital, en forma de vibración, en forma de martilleo, en forma de ajuste, en forma de puntos de toque, todas las formas a la vez. Sus 8 tipos de vibración mejoran la circulación sanguínea y por ende ayudan a tonificar los músculos y a la reducción progresiva de peso, evitando la temida placidez. Es un tratamiento práctico y versátil. 2. Campo magnético 4 magnetos superpoderosos crean un fuerte campo magnético alrededor de la parte deseada. Al usar la forma 8, tenemos 100 ondas magnéticas potentes que pueden influenciar las moléculas del cuerpo sin realmente tocarlas. Esto implica que un magneto que se coloca sobre el cuerpo puede afectar las células y fluidos debajo de la superficie de la piel sin pincharla. Los magnetos pueden mejorar el flujo sanguíneo a la piel y áreas cercanas. También puede mejorar la digestión al incrementar el flujo de jugos digestivos y hacerlos funcionar más rápido. Funciones Reduce el peso corporal, mejora el metabolismo, mejora la circulación sanguínea, tonifica los músculos cansados, ayuda a contrarrestar dolores y rigidez muscular, alivia la tensión y restaura los músculos agotados. ¡Gracias! 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 Gracias.